La 7.11 propone ¿Sabías que existen estudios que indican que en los últimos años hemos perdido muchos puestos de trabajo por los alcances tecnológicos? Si bien la economía crece en forma ininterrumpida, en los próximos años más del 50% de los puestos de trabajo que hoy existen desaparecerán, producto de la automatización y la incorporación de la tecnología, pero al mismo tiempo se crearán otros nuevos. Este no es un problema solo del Uruguay, sino que es una tendencia a nivel mundial. Aquellos empleos que implican tareas manuales y repetitivas serán paulatinamente sustituidos por la robótica. El mundo cambia y los nuevos empleos estarán más vinculados a la generación del conocimiento, es decir, más a pensar que a procesar. Por lo tanto, no podemos quedarnos a esperar las consecuencias de este cambio porque no es bueno para el país ni para nosotros. Uruguay ha implementado una serie de políticas públicas para el desarrollo y uso de la tecnología, como el Plan Ceibal y la instalación de fibra óptica para preparar a las futuras generaciones de trabajadores. Lo que debemos hacer es adelantarnos creando una herramienta que nos permita predecir lo impredecible, una herramienta que nos permita anticipar los futuros impactos de la tecnología y minimizar sus riesgos en los diversos sectores para cada área productiva. La 711 propone para esta rendición de cuentas crear una matriz de riesgos y oportunidades de puestos laborales que permita anticiparnos a los cambios tecnológicos para poder preservar y generar nuevos puestos de trabajo. Uruguay cuenta con una fuerte institucionalidad y un organismo que pueda afrontar ese desafío, como es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. El INEFOP tiene la capacidad y los recursos financieros para llevar a cabo esta tarea. Por lo tanto, proponemos incorporar a los cometidos del INEFOP la elaboración y actualización de una matriz de riesgos y oportunidades de puestos laborales para periodos de 5 años. Esta matriz nos permitirá conocer las características de los nuevos puestos laborales, identificar las capacidades que poseen los actuales trabajadores, enfocar la capacitación en áreas que preparen para los nuevos puestos de trabajo que se van a crear, asesorar a los trabajadores a descubrir sus habilidades y proyectarlos en el mundo de trabajo, e identificar las modificaciones que deberán realizarse a la normativa legal y reglamentaria para el nuevo contexto laboral. El mundo cambia y debemos estar listos para afrontarlo.